Los jugadores de Tuluá Fútbol de Salón exaltaron el buen desempeño de este plan durante el torneo profesional y aseguran que buscarán un cupo a la final de la Copa. En un vibrante compromiso, la selección de Tuluá Fútbol de Salón derrotó a su similar de Pijaos, en el que el quinteto visitante venía a la Villa de Céspedes, a ratificar lo hecho en el departamento del Tolima. Sí, gracias a Dios, pues se nos dieron hoy las cosas, un trabajo en conjunto, porque eso somos un equipo colectivo, en familia, y pues se destacan unos jugadores más que otros. Es difícil para el cuerpo técnico escoger el jugador de la cancha, pero pues hoy me tocó a mí afortunadamente. Sí, un real difícil, que supimos manejar el resultado en los primeros minutos, y se dio lo que esperamos, y gracias a Dios, lo personal, bien. El equipo del Corazón del Valle sobresalió ante un aguerrido equipo pijao. Sí, satisfecho de todos, la alegría de los compañeros, de todo, y contento. Eso es lo que estábamos buscando desde la semana pasada, y se trabajó toda la semana para esto. Lo trabajamos durante la semana, creo que creímos en el trabajo que hicimos, y ya conocíamos el rival, y gracias a Dios, pues se nos da el objetivo, que es avanzar a los cuartos de final de la Copa profesional. Nosotros somos un gran equipo, aparte de eso, pues somos un grupo de amigos, y cada uno se respalda en el otro, y se ve reflejado en el campo. Veníamos en el entrenamiento siempre intentando meterla, intentando meterla, desde el partido pasado he venido como un poco errado con el gol, y después de hacer el gol, pues ya me saqué con un poquito de eso que tenía. El gol, pues arranca en una banda, uno a veces engancha y a veces toca, en esa tirada, hacer un túnel, salió, después otro gancho y a la portería terminó el balón, gracias a Dios. Sus jugadores aseguraron que es vital el acompañamiento de su hinchada en estas instancias del torneo. Ese es el quinto jugador, el sexto, perdón, en la cancha de juego. El sexto jugador en la cancha de juego siempre serán los espectadores, gracias a Tuluá, gracias a sus alrededores que nos vinieron a acompañar hoy, a los noticieros, a la prensa, a telecomunicaciones, a Teluro Producciones, por estar siempre aquí acompañándonos en todo momento. Fundamental, eso es lo que se ve reflejado toda la semana. Ahora esperan por su próximo rival, en condición de local y esperan marcar una gran diferencia, si se tiene en cuenta que cerrarán esta fase de cuartos de final, en condición de visitante.